Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, queremos dar fuerzas a nuestros hermanos del Perú. En este momento, Perú secuestrada, Perú asesinada por un gobierno golpista, por un gobierno que no ama a su patria, sino aquel presidente que ama a su patria, que ama a su gente, tiene que ser dado de golpe. Por eso, nuestro querido compañero Pedro Castillo Terrones, un maestro rural, un maestro que pertenece a los ronderos, está siendo en este momento encarcelado injustamente. El único delito que ha cometido nuestro hermano es estar al lado de su pueblo, es pensar por su pueblo. Así como la OEA nos ha dado golpe de Estado en Bolivia, lo mismo está pasando en nuestro querido vecino país, como es Perú. Estamos seguros para nosotros, no es de extrañar que los organismos internacionales en este momento no estén interviniendo, porque fíjense que en este momento hay secuestros, hay asesinatos, está siendo masacrado el pueblo peruano, y nadie dice nada, fíjense los medios de comunicación allá no están dando a conocer. Por eso es realmente nuestro repudio, nuestro enojo contra los señores que están más bien socapando esto de lo que está pasando en Perú. Fuerza mis hermanos, estamos acá nosotros desde acá, dándoles la fuerza, porque con la lucha se consigue, se recuperan los recursos naturales, así como lo que hicimos en Bolivia. Por eso mis hermanos, entendemos perfectamente la lucha que ustedes están emprendiendo. Por eso mis hermanos, desde acá, fuerza, 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 fuerza compañeros, que la lucha es dura, pero venceremos.